El Consejo del Pueblo abreva la nueva ley de sanciones económicas para combatir los delitos económicos y financieros y proteger el tesoro público. El Comité Ministerial se reúne con varios jueces y magistrados confirmando su papel en aplicar la justicia y la igualdad. Irán, la mejor forma de defender los derechos de los sirios es trabajar por suspender el conflicto y lanzar el diálogo nacional. Las Fuerzas Armadas siguen su ofensiva contra los terroristas y sus refugios. Buenas noches, estimados televidentes. Bienvenidos al Boletín Informativo del Canal Sirio Internacional. El vicepresidente de Sudáfrica, Galima Mousselani, al recibir a la doctora Boussena Shaaban, consejera presidencial para asuntos políticos e informativos, sobrayó que lo que está sucediendo en Siria es una repetición del escenario iraquí, un intento de debilitar a este país, considerado como el único bastión defensor del derecho árabe y el último modelo de convivencia en la región. El titular de Sudáfrica dijo que los pretextos para lanzar la guerra contra Irak y Siria son diferentes, pero el objetivo es el mismo, la destrucción de los recursos del Estado y dividirlo en facciones étnicas y religiosas. También añadió que la única solución en Siria consiste en que todos los sirios se sientan en la mesa de diálogo para dibujar el futuro de su país por el bien de todos sus hijos, considerando que todos los que rechazan el diálogo tienen por objetivo derramar la sangre siria. El vicepresidente de la República de Sudáfrica aseveró que el pueblo sirio es la garantía real para poner fin a la violencia y frustrar todos los planes coloniales que apuntan contra Siria. Por su parte, Shaban explicó la evolución de la crisis en Siria y la insistencia de algunos medios de comunicación y fuerzas políticas que iniciaron la guerra en avivar el conflicto. Asimismo, expresó que el aprecio de Siria por las posesiones de Sudáfrica, manifestando su confianza en que la República de Sudáfrica apoye el cese de la violencia y la solución política a la crisis durante la próxima reunión de los países del BRICS. El Consejo del Pueblo, en su quinta sesión del tercer periodo legislativo de sesiones ordinarias, bajo la presidencia de Fahid Hassan, vicepresidente del Parlamento, aprobó el nuevo Proyecto Ley de Sanciones Económicas en Resguardo del Tesoro Público y la Autoridad de la Ley. Con el fin de combatir los delitos económicos y financieros y proteger la economía nacional y el tesoro público, así como garantizar la buena marcha de las actividades económicas en un ambiente de honestidad, transparencia y legalidad. En sus intervenciones, los deputados señalaron la necesidad de que la nueva ley constituya un estímulo para detener los delitos económicos en función de la Constitución, confirmando la importancia de elaborar reglamentos duraderos que garanticen la justicia y sean aplicables en la práctica. Asimismo, se aprobó el proyecto ley que incluye la Fundación de Registro Turístico en el Ministerio de Turismo y sus departamentos en las provincias, de modo que se ha convertido en una ley. Dicha ley ayudará a inscribir y publicar todos los sitios turísticos registrados en Siria. El presidente del Consejo de Ministros, Suárez Al-Jalaki, al encabezar un encuentro de la Comisión Ministerial encargada de la implementación del programa político con un número de jueces y magistrados, afirmó la importancia de las posturas nacionales honorables y honestas de los funcionarios de la institución judicial y su interés en cumplir la justicia social y preservar la autoridad del Estado y su apoyo al pueblo en defender la seguridad, estabilidad y unidad de Siria. Al-Jalaki confirmó que quienes se apoyan en el exterior y apuestan por sus intervenciones y las victorias ilusorias son meros perdedores, pues el ejército junto al pueblo seguirán unidos de cara al terrorismo, por su parte los jueces manifestaron su respaldo al diálogo nacional y al programa político para superar la crisis, señalando la necesidad de establecer programas políticos económicos que toman en cuenta las concentraciones urbanas, respaldar el sector público y preocuparse por la capa de los jóvenes, así como fortalecer el principio de separación de las autoridades y la independencia de la justicia. El ministro de Salud de Siria inició hoy una campaña de vacunación en todas las escuelas y centros de alojamiento temporal del país donde permanecen miles de niños junto a sus familias afectados por el conflicto. En colaboración con el Ministerio de Educación, la identidad comenzó a aplicar un millón y medio de dosis para prevenir enfermedades como el sarambión, la revuela, la meningitis y la polio en niños hasta el cuarto grado. El ministro de Salud, Sirio, dijo que la iniciativa forma parte de los esfuerzos del Ministerio para mejorar la salud y la calidad de vida de los menores. Por su parte, el responsable de Educación, Hazuana Luis, confirmó que ambos ministerios cooperan de manera estrecha para que la campaña sea un éxito. El titular sirio afirmó que ello también enviará un mensaje al mundo sobre la fe y fortaleza del pueblo sirio para defender e enfrentar sin descanso el terrorismo que hoy padece. La campaña, que se extenderá hasta el próximo mes, cuenta además con el respaldo del Fondo de las Naciones para la Infancia y la Organización Mundial de la Salud. Irán afirmó que la mejor manera de defender los derechos del pueblo sirio es trabajar para poner fin al conflicto en Siria y luego ayudar a instaurar un diálogo nacional donde todos los sirios se sientan a la mesa del diálogo para que tomen las decisiones por sí mismos. En declaraciones a la prensa, el vocero de la Cancillería iraní, Rami Mahmamprest, dijo algunos creen que la defensa del pueblo sirio radica en prestar apoyo a los grupos armados y financiarles con dinero y armas, mas Irán que ve que este método es erróneo pues daña a inocentes a consecuencia de la escalada de violencia. Asimismo abogó por recurrir a elecciones luego de que Siria consiga estabilidad considerando que este es el mejor camino para que el pueblo sirio logre sus demandas. Por otro lado, Mahmamprest sobrayó que la política de su país se apoya en el principio de defender el derecho de los pueblos en todos los países, bien sea en Siria, Bahrein, Egipto o Yemen. El vocero dijo que su país considera que la inseguridad en cualquiera de los países de la región repercutirá sobre la seguridad de toda la región y asimismo el desequilibrio se infiltrará a todos sus países. Por eso lo mejor es adoptar medios de cooperación regional en vez de la presencia de países extranjeros para solucionar los conflictos. Asimismo en presencia del presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad se ha inaugurado la sofisticada destructora Yamarana II fabricada con recursos nacionales. El Departamento de Información Pública del Ministerio de Defensa dijo que la destructora se caracteriza por sus capacidades sofisticadas y su fabricación nacional y que la misma se incorporará a la flota marítima iraní a mediados del primer semestre del próximo año. El ministro de Defensa, Ahmad Wahidi, dijo que su país figura entre los miembros del club de los pocos países que pueden fabricar destructoras marítimas desarrolladas, balísticas y de largo alcance, mientras el presidente Ahmadinejad afirmó que la destructora figura el proyecto marítimo defensivo más grande en el país. En la campiña de la provincia norteña de Al-Hazaka, un grupo terrorista cometió una nueva masacre contra varios ciudadanos del caserío de Om Al-Jeyr, jurisdicción del municipio de Tal Tamar. Los terroristas usaron en sus ataques misiles morteros, lo que causó la devastación de siete casas y la muerte herida de unas 25 personas. Asimismo, los terroristas lanzaron tres proyectiles de mortero contra dos barrios de Al-Hazaka, causando la muerte de una mujer y un niño, y la herida de otros cuatro, entre ellos dos niños. Este ataque terrorista se produjo en represalia contra los vecinos de la aldea, quienes se enfrentaron la semana pasada a terroristas que intentaron robar los silos de trigo que se encuentran cerca de su localidad. Destacamentos del ejército infligieron en gentes pérdidas en las filas de los terroristas atranchirados en las granjas de Al-Haliyah, Duma y Harasta, en la guta oriental de la provincia rural de Damasco, donde destruyeron pertrechos y vehículos que emplean los terroristas en sus crímenes. Una fuente responsable informó que una unidad del ejército llevó a cabo una operación específica contra un grupo terrorista en las granjas de Al-Haliyah, dejando a sus integrantes entre muertos y heridos. Ahí mismo fueron destruidos un lanzador de mortero y un vehículo, y liquidados los terroristas que iban dentro. La fuente dijo que en Duma fueron abatidos numerosos terroristas cerca de la rotoria de Al-Haliyah. Igualmente, en la localidad de Harasta, el ejército destruyó un cañón antiaéreo de calibre 23 milímetros cerca de un complejo comercial, mientras que en las granjas de Kabún, un destacamento de las Fuerzas Armadas combatió contra un grupo terrorista armado que cometía contra los ciudadanos, infligiendo numerosas bajas mortales heridas en sus integrantes, entre los que se cuenta la cabecilla de ese grupo. Paralelamente, otro destacamento del ejército devastó un escondrijo de un grupo terrorista armado en la zona de Basima, en la provincia rural de Damasco, acabando con todo quien estuviera dentro. Los integrantes de ese grupo terrorista usaban ese lugar como sede para lo que denomina Tribunal de la Sharia. Las Fuerzas Armadas en sus operaciones y búsqueda de seguimiento de los terroristas en Jobar de Reya dejaron a varios terroristas entre muertos y heridos, así como destruyeron sus vehículos. Una fuente responsable dijo que, de estracamiento del ejército, continuaron sus operaciones de persecución de los grupos terroristas en Darahía, en la que destruyeron dos coches y mataron a los terroristas que viajaban en los mismos. También dejaron a numerosos terroristas entre muertos o heridos, entre ellos figura el cabecilla de un grupo terrorista. A todo ello, un escuadrón de las Fuerzas Armadas aniquiló a un número de terroristas en Jobar. Una fuente informó que los terroristas procedieron a quemar los cuervos de sus muertos para encubrir su nacionalidad extranjera. La capital de Alemania, Berlín, presenció el sábado una marcha de apoyo y solidaridad con Siria realizada bajo la consigna protesta contra dos años de ofensiva de la OTAN y Al-Qaeda. El sitio electrónico del canal ruso en lengua árabe Rusia Lyon, Rusia Today, dijo que la manifestación contó con la participación de manifestantes de Alemania, Siria y otros países árabes, además de un número de ciudadanos rusos y una amplia presencia de representantes de la Unión de la Juventud Turca que ya han organizado amplias protestas en Turquía contra el papel del gobierno de Erdogan en la ofensiva desatada contra Siria. Antes de finalizar, un resumen de las principales noticias. El Consejo del Pueblo aprueba la nueva ley de sanciones económicas para combatir los delitos económicos y financieros y proteger el tesoro público. El Comité Ministerial se reúne con varios jueces y magistrados confirmando su papel en aplicar la justicia y la igualdad. Irán, la mejor forma de defender los derechos de los sirios es trabajar para suspender el conflicto y lanzar el diálogo nacional. Las Fuerzas Armadas siguen su ofensiva contra los terroristas y sus refugios. Temados televidentes, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por la atención prestada. Hasta mañana. KONSTANDRA 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 Gracias por ver el video.